Bueno, habréis visto un salto, porque ahora tengo nivel 49 Y hago casi el mismo daño que ellos Y es porque hemos hecho el contrato, los 5 contratos que hay en el acto 3 Aquí lo veis, acto 3, hemos hecho todos los contratos que hay Y hemos cogido el cofre que nos da ir a él ¿Qué pasiva dices? Y ahora estamos subiendo Y ahora estamos subiendo Más de level, es una falla rápida Todavía no me ha salido ningún arma legendaria de esas épicas Vamos, nivel 50 Sea pasiva, secundaria, efecto extra Ya hemos hecho el capítulo 1, ¿no? Sí Sí, ya estoy en el capítulo 2 Ok Dime ¿Hay peces? Sí, ahí al lado del hueso Seguimos en el mismo día, ni siquiera hemos cambiado de día Seguimos en el mismo día, el mismo rato después Creo que lo he arreglado de la experiencia para que la gente le ha subido, ¿eh? Sí, yo creo que sí Porque yo estaba por atrás y fíjate, me he subido a uno Necesito más tiempo Sí Pero yo creo que tengo que tener algo que me da más Claro, llevas mejor equipamiento que da más experiencia A lo mejor cuenca no Yo sí llevo equipamiento que da experiencia Da puntos de experiencia Aparte, me he puesto un par de gemas Bueno, me he puesto una gema en la cabeza, que me da experiencia Bueno, me he puesto una gema en la cabeza, que me da experiencia No, como no he tenido hueco, no Yo sí me he puesto una en la cabeza, que me dé experiencia No, a mí me ha salido con hueco, así que... Porque le he comprado a la gara, la... La guarda de la gara Y es que ha tenido alguna reforjación a hueco, así que... Yo sí, lo tengo... No... No, pero yo sí Yo sí, una cosa que no hemos probado y la voy a probar ahora ¿él? Cambiarle una estadística a la armada que tenía está Ah Igual no soy el bolso de ganar Nooo, no, se acaba ahí Alla Alla, 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 alla Nooo... ¡Hala, hala! ¡Que todo está arrinconado aquí! Si, todo, dice. Te meto misiles. ¡Arrincónalo, arrincónalo! ¡Taponáis y tocarlos, hay que tocarlos! Que si no, se desaparecen los otros. ¡Mamma mia! ¡Mamma mia los que hay aquí! Se está escapando. Si es que no podemos hacer nada, ¿tu sabes lo que hay aquí? ¡Venga, matad! ¡Mata, dice! ¡Mamma mia la! ¡Me he colado! ¡Me he ido! ¡Aaah! ¡Me he colado! ¡Me he ido! ¡Aaah! 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 ¡Estoy sobrecargado! ¡Estoy sobrecargado! ¡Estoy estropeado! Me ha soltado un carcá, bueno, nada más. Solo he tirado yo para poder coger otro diseño. Voy y vengo. Necesito regresar. Por favor, que cancina. Ahora es cuando me refleja. No, ya está. Ya está. Tengo tres. Antes tenía uno, pero... ...es que vestía a los NPC, ¿verdad? Sí. Vale, creo que le doy el cano ya. Ya, pero te... Menos la Valorio. Pero la Valorio tengo yo uno para... Ya está. Ella podría equipar a uno entero ya. Es mejor que nos ha... Eso lo que falta lo fabrica. Está bien. Pero si ya lo tengo, ¿para qué lo quiero fabricar? Bueno, es que no me ha salido ninguno. Aquí no te ha salido ningún otro. Pues... Ya está. Había avanzado. Esperar, su hombre. No, no había avanzado. No, ya no había avanzado. Uy, no. No, ven bien. Ya hay muchos. Está para aquí la... ...por poder coger la nueva. Para... Yo también espero allí. Yo estoy en la siguiente puerta. ¿Qué? Ah, pues ya está. Vámonos. ¡Vamos! KAPAPAPAPAPAPAPA Yo lo estoy poniendo todo a nivel actual, todo, tengo dos armas a nivel actual Yo ya me estoy quedando... Por eso, yo ya he cambiado de arma ya Necesito más satisfacción Mi arma son 48 y 41 Ve, ya me ha igualado, yo hago 10.000 de daño 10.600 hago yo Ya me ha adelantado Ahora te cambia el arma y me deja atrás Si sale No sale por nada Yo me he sabido que había fabricado una ya, directamente Hola Me loco aquí En el nivel 52 tengo un arma ya para equipar Me he fabricado del reloj Me mejora un 90 y... Me he quitado el daño 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 No Me he quitado la nieve Me he quitado el daño Ya podemos cerrar, no sé por qué estamos continuando. Yo he cogido Jace, claro, lo he cogido cuando estábamos pegándonos con los élites, para aprovechar la experiencia. Has luchado bien. Tengo 3, 2, 1, 1, y tengo 3. Tengo 3 de esos que no tienen valor, y Jace. 1900, 9000. Ese mejora el daño metiendo crítico. No, tengo que meter 2 de daño en la ballata. 11000, ¿ves? Vale, perfecto. La ballata, daño puro y duro. Y aquí de estrés. Estoy consiguiendo más de esos ya. Vale, y puedo generar otra para aquí. Y puedo generar otra de experiencia superior. Vale. ¿Vamos? Eh... Hoy haría. ¿La han dejado así? ¿Qué? ¿La han dejado al acompañante con todo el equipamiento? ¿Qué? 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 Parece que ha... Me ha gustado la gente. ¿Qué? Incluyendo anillo y tal, ¿no? Sí... ¡Suscríbete al canal! 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 Se gana. Veinte minutos. Miren lo que llevamos de la mierda esto, Denis. Ya. Hostia, chaval. Pobli. ¿Dónde? He escuchado. Izquierda o derecha? No sé, he escuchado y... Lo veo izquierda. No, no, no te puedo ayudar. No, no, no. No, no, no. Voy a intentar no darle hasta que no estemos muy cerca. Los hombres lobos estos me joden mucho. Me hacen mucho daño. Bueno, pero estoy tanqueando bien. Me voy a meter del tirón, eh. Ahora con el goblin. ¿Estás listo? Ya estoy aquí, eh. Con el goblin. Había mucho bichabones. ¿Estás muerto? Bueno, yo no voy a tardar. El goblin está ahí congelado. He subido de nivel. Perfecto. Se va. Se va, se va el goblin. Le he parado. No, se ha ido, se ha ido. Se ha ido. Hay mucho bichabones aquí. Sí. Estoy muy bien líder así. Bien. Bueno, estoy aguantando bien. Yo tengo poca vida, eh. Muy poca vida. 54.000 tengo yo. Aguanto bien, tanqueo bien. Aparte tengo mucha regeneración de vida. Cuando activo una habilidad. Sin Firín Una habilidad. G chillية cantrete. Ben, calma hacia atrás totalmente. Stack smooth vida jajaja. Arran. Sobre la voz a Roger. Estaba a Frank. Nos toosing desiguales. Reservio. Ficarla a Frank. Rereses con Xarg. Sabe dudas salen deakra. Está bien. Sí, sí, guanteadme lo que queráis. Tengo una regeneración, chaval. Bueno, no pasa ahí. ¡He recuperado! Aguanto, aguanto muchísimo. Vamos, flechito, te pierdo. ¡Oh, élite! ¡Vete de ahí, vete de ahí! ¡Ah, la bola esa se la ha caído aquí para allá! ¡La bola, la bola! ¡Cuidado con la bola! Y viene a por mí. Uno no se lo piensa, va por ti y viene a por mí. Ahí viene a por mí. ¡Vete de ahí! 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 Ah, otro élite, que bien. A la mierda. Chava. No tengo que quitarme una habilidad pasiva que tengo, ¿crees que hago más daño cuando el objetivo está a más de 15 metros o así? Yo nunca he estado. Y nunca estoy. Así que me lo voy a quitar ya. No tengo que quitarme una habilidad. Las habilidades primarias generan 4 puntos más. No, vale. Cada vez que inflisca, como esto, tu odio máximo aumenta. Además, obtienes 3 puntos más de 5 ojo esfera. Me he golpeado por las habilidades que gasten odio quedarán ralentizados. No. Estaba aquí tan tranquilo. Me acabas de tirar un montón de hombre lobo. Me ha venido una barbaridad de hombre lobo así por la cara. No puede ser. No puede ser. Eso se los he comido yo antes. A ralentizar, se ha dicho. Algo más daño con enemigos ralentizados. No hay nada. Necesito más tiempo. Me siento más poderoso. No hay nada. No hay nada más. 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 Estoy ahí breándole por la espalda y van a por ti. Necesito más tiempo. Aquí hay puerta. Vamos a salir de lo pesado esto. Si, lo pesado niño. Vente, ven. No estoy listo. Están muy fuertes los bichos estos. Vamos a hacer la bamborra final y vamos a ver el equipamiento. Vamos a ver cómo lo llevamos ahora. ¿El qué? Equipamiento o habilidades. Es que si no miras el equipamiento luego... Yo lo miro constantemente y reparo constantemente. Siempre que salgo reparo y miro equipamiento, pongo equipamiento nuevo y así. Yo intento llevar los límites. Este es el último que nos va a dar ya el boss. Sí. Cuidado que estos escupen y hacen mucha pupa. Aparte de los meteoritos que tienen, ¿sabes? Este no sería espinas. Un ataque... Me empiezo a atacar. Y me llevo a otras tiras. Me muero. Me he muerto. Me han tirado el lanzallamas. Primero me han congelado y luego me han tirado el lanzallamas en toda la boca. Me han tirado la trampa esa de lo huevo. Queda uno. Ah, hay otro élite. Otra vez. Ya sale. El guardián de la falla ha llegado. Guardián de la falla. Buah. Un bicho este que se hace invisible. Ah, la torbellina. He tirado por el culo la torbellina. Necesito más tiempo. Mierda, me he pasado de fuerza. Estoy cargando la habilidad. Venga. Estaba a punto de pillar. Estaba a punto de morirlo. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Y también se me ha quedado en el medio No se ni como estamos vivos todavía Mientras controlemos los deshapes no puedo ayudar No, 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 no No, no, no He estado a punto de morir Me parece que no atacamos al boss si no nos da hambre Yo estoy atacando a todo, cuando utilice esta habilidad ataco a todo Ataco a todo Cuenca, así, te disparo a todo Joder, lo pone delante No puede ser Si me deja solo, muero He muerto de milagros Ya está muerto Me voy de aquí Ay, Dios mío 0,9 Tengo que hacerme un orbe o algo Una es sencilla 0,9 0 con algo Tengo que poner Destreza 3 de destreza Tengo uno Destreza Resistencia A otro Fuerza Systeme No ha subido en nada De fuerza No, roper no Este ¿Cierro? Sí Resistencia al elemento Destreza Has superado Voy a poner resistencia a los elementos Destreza Resistencia Vitalidad Vale Vitalidad Voy a redondear a recibir gemas La fuerza no sube nada Estreza Destreza Ya está Pues listo Nos vemos en la próxima Nivel 54